Un buenas a todos, aquí Lancelot en el último capítulo del Super Mario World, de la SNES, de la Super Nintendo, que es lo mismo. En el último capítulo completamos la zona estrella con todas sus salidas y desbloqueamos la sexta estrella, que es la que estoy ahora mismo, que es la que nos lleva al mundo especial. Y es el último mundo, tiene ocho fases y hay un premio por completarlo. Bueno, está guay el premio, ya lo veréis luego. Y nada, vamos para allá. Y a ver que nos depara este mundo especial. Que la verdad que está bastante guay, es un mundo bastante entretenido y divertido. Es un poco toca pelotas, si no te conoces bien las fases. Y bueno, esta primera fase que es Narly, es bastante fácil porque no hay más que subir y subir y seguir subiendo y poco más. No, no. A mí no me vas a liar con eso. Activo esto, activo esto, activo esto. Vale. Y con esto completo, la primera fase de este mundo. Vamos con la segunda. Vale, esta se llama tubular. Y esta es fácil, si sabes cómo se hace. Si no, se te puede complicar. Uff, vale. Ahí vamos un poco al límite. Uff, vale. Vale, ahí vamos un poco al límite. No olvido que me dispares más, pesado. Tú tampoco. Ni tú. Vale, ya tenemos aquí el final de la fase. Lo que digo, si sabes hacerla, es fácil. Si no, te puedes complicar la vida muchísimo. Que me ha pasado, eh. O sea... Bueno, vamos con la siguiente fase, que se llama Way Cool. Y a ver qué tal. Vamos a dejar pasar por aquí. Por aquí también. Vamos a dejar este también. Y vamos a ir por aquí. Vale, facilito. Dejo pasar este también. Y gracias a eso, vamos por este camino que es facilito. Vamos a volar. No. Así no puedo pasar esta fase. Pongo más con el plan B. Que es hacerlo bien. Básicamente. Vamos a recoger la segunda pluma. Pues de acaso. Y vamos allá. He querido probar si se podía, pero no se puede. Se puede si sabes volar bien con... Rebotar, como quien dice, con la capa. Pero yo no sé. Así que... Vale. A ver. Buf. No sé cómo me he salvado ahí, pero me he salvado. Pensaba que podía cruzar guerrerilla. A volar. No. No. Joder, pues vaya. Ay. Pues nada. Seguiremos probando. A ver si ahora sin nada puedo pasármelo. Vale. Nada. Bien. 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 Más Uy, Dios Nah Casi, pero no Creo que hay un camión en el que puedo recoger una seta A ver si, a ver si por aquí Ups Pues no, a ver Me parece que haciendo eso, no, no puedo pasar por ahí No, es que es difícil, eh Quiero ver si puedo recoger la seta porque si no, sin seta va a ser difícil pasar lo siguiente Sin ser en el mediano Normal, tamaño normal, quiero decir Mediano ya no sé por qué Vale, ahora sí Vamos, dale Vale Vale, bien Voy a darle A ver si me iba por aquí abajo Vale, bien Por aquí no me deja entrar, ¿no? Vamos allá Uy, que no llego Casi no llego Vale, se había mandado Buf Uf Que bien Ya está completada Sí, señor Ahí lo tenemos Al final legal lo he hecho Y siendo pequeño Vale, vamos a entrar al bonus game Una vida y con suerte Pero bueno, pasa nada Tengo desgrada por suerte Vale, pues vamos a la siguiente fase Que es Aguesson Aguesson No me vas a matar De milagro No me vas a dar Ey, tú, quieto Van a abrir todo el camino Que no me vas a dar Que no Uy, como saltan esos, tío Ay Por lo menos tengo Flor Y la hostia Pero es que es imposible Ay, si yo cogería esa estrella Estaba pasada la Yo creo que estaba pasada la fase Pero bueno No me parece una fase Demasi complicada A priori no No sé cuánto No sé si es mucho más larga Pero Pero Vaya, hombre No sé si es mucho más larga Vamos No 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 me lo puedo creer Está en la meta Si es que está en la flecha No me lo puedo creer O sea, entiendo que hay un momento en el que tengo que parar Si no, estoy jodido Que es donde he muerto, creo Porque es que Si mato a esa Con la estrella A esa A esa culpa Estoy jodido Yo creo que este puede llevármelo Te voy un poco más adelante Así no tengo que ir con tanta prisa Voy por ahí Vale No Así no Coyo Uy, casi no la recojo Vaya Pues mira Me ha servido para no morir ahí Paso me ha servido Bueno, para eso es básicamente Ey Pues mucho me ha durado Estoy fino ya ahora Aquí tengo que esperar Vale Ya está Sí señor Ahora sí Bueno, al final con 51 vidas La verdad es que esta fase Es buena para conseguir vidas Es un poco complicada Me gusta más la del bosque Pero bueno Ya estamos en Groby La quinta fase A ver qué tal está En serio A ver, tú quita Pero aquí estaba yo Sí Sí Se puede venir de perlas Ey Quita Y si encima Te quita a ti Te como a ti Pues ya De todo eso Me hace que me suena Blue Vaya Ey Quieto Gracias No Que no me vais a quitar a Yoshi Hombre Ahora, ya está Esta es la primera Bastante fácil En mi opinión Comparar con otras Muy fácil Vamos con la sexta Que se llama Mondo ¿Qué significa esto? Mondo Uf Agua No Joder Con esta corriente Vale Vale Hay una pluma ahí Esa tiene que ser mía Pero vale No No me lo puedo creer Y me muero No recojo la pluma Pierdo a Yoshi Y encima muero Pues bien Se me ha apañado Bueno Ahí Sube Sube Corriente No Buf Al límite Desgraciado Ey Me ha dado un martillo En serio Uy Dios Vamos 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 Ah si Moneda Es muy bien Otra vez Otro más De estos Y encima Estaba la meta Ahí delante Ay No me está Mi Yoshi Ay Dios Casi me mata Ese Ahora bien Me jode Su madre Es que No me dejaba Saltar Maldita agua Es que Odio esta fase Demasiado molesta El tema del agua Joder Es que Mira Yoshi Si Oops Y No me jari Solo Por ¿Tapa suena O Y Fue ¿Tengo O Enfajar Si Tu Es que No le he dado Pero ahora sí Vale, vamos, vamos Y aquí está el final Sí, señor Vale Nos quedan dos pases ¡Ultragero! 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 ¡Vayan nombres! ¡Uuuh! Esta del bosque no me gusta nada Ah, que puede comerme las llamas A las pequeñas no, pero a las grandes sí Creo que Yoshi es clave en este nivel, eh O sea ¡Ay, Dios! Vale, pues bien Es que imposible Y así he perdido a Yoshi ¡Buah! Voy a probar una cosa No Puedo rebotar una vez más, ¿no? A ver, pues nada Voy a probar Voy a probar ¡Ultragero! No disparan Ah, con eso no llego No Imposible, o sea, es que no Esto es muy difícil Joder, otra le pierdo Venga, más balas Joder, pues vaya Le doy a uno y me matan de encima Joder, pues vaya Madre mía Muere, coño Buah, está Yoshi ahí Oh No Bueno, la he pasado Vamos a por la última fase ya Y acabamos este mundo Ay La última fase se llama Funky Bueno, bueno Funky con Uy, ya, ya Ah, ya Un Vaya Pues que bien Voy a volver para atrás A ver si puedo recoger ¿Cómo se supone que voy a llegar yo ahí arriba? Que va Es que es imposible Vamos a quitar para allá Se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo Vamos Vamos Ay, Dios You Are A Super Player Yuhu Pues siga con el tiempo justo, eh Buen mensaje de Nintendo La verdad que es muy precioso Pues ya hemos completado el mundo especial Aquí lo tenemos Star Wars Guardamos Y ya está Vamos a usarlo Ya que Ya que lo tenemos Convierte Transforma a todos los mundos Y convierte a los enemigos Pues en En Marios Básicamente Eso es todo Así que nada Voy a salir Y con esto Vamos a terminar la serie Espero que os haya gustado A todos Nos vemos en la próxima Un saludo No olvidéis darle a like Suscribiros si os ha gustado Adiós Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!